En este instante breve y duro instante, ¿cuántas bocas de amor están unidas? ¿Cuántas vidas se cuelgan de otras vidas, exhaustas en su entrega valpitante, fugaz como el destello de un diamante, que de manos absurdamente asidas, quiere encerrar las más leves salidas a su vida perpetua e incesante? Lentos aquí y allá y adormecidos, tantos labios elevan espirales. Lentos aquí y allá y adormecidos, tantos labios elevan espirales. Fugaz como el destello de un diamante, que de manos absurdamente asidas, quiere encerrar las más leves salidas a su vida perpetua e incesante. Lentos aquí y allá y adormecidos, tantos labios elevan espirales. Lentos aquí y allá y adormecidos, tantos labios elevan espirales. Lentos aquí y allá y adormecidos, tantos labios elevan espirales. Lentos aquí y allá y adormecidos, tantos aquí y allá y adormecidos. Lentos aquí y allá y adormecidos, tantos labios elevan espirales. Lentos aquí y allá y adormecidos, tantos labios elevan espirales. Lentos aquí y adormecidos, tantos labios elevan espirales. Lentos aquí y allá y adormecidos, tantos labios elevan espirales. Lentos aquí y allá y adormecidos, tantos labios elevan espirales. Lentos aquí y allá y adormecidos, tantos labios elevan espirales.